El carnaval somos todos, todos somos carnaval, una fiesta sin igual, yo lo canto de este modo. Todos gritamos en coro, lo digo en forma certera, fiesta que pasa a fronteras, contagiando de alegría. Y dice Marcela García, una sola gozadera. La reina, la batalla de flores y estrellas, ahí la gente alene y espera, lectura del bando en la plaza, con una sola gozadera, ahí gozadera. Hay que salgan las conversas, por toda la vía 40, que tu ramba se arrebata, hay el ritmo de Marcela, y es que el carnaval no para, se prendieron las verbenas. Con calor aquí se baila, la cosa se puso buena. La batalla de flores y estrellas, y la gente alene y espera, lectura del bando en la plaza, con una sola gozadera, ahí gozadera. Por el Magdalena llegan, mariposas amarillas, una magia macombiana, va sacando mil sonrisas, hasta el metro está de fiesta, rojo y blanco tú me inspiras. Vamos todos pa'l estadio del Junior de Barranquilla. ¡Gracias! Un gran grana, un gran grana, un gran grana, una sola gozadera, ahí gozadera. Mañaniza. ¡Vailalo con Marcela! Llego pescadita de la luna, una sola gozadera, vamos en la distancia, y el rey no lo juzgues. Te baila una bebé, hay con las pilas así, champetea los pilas, ponte tu pollera, se forma el bebé, con Marcela aquí, te vas a como ver, y el suena en los tambores, corramo a la bella, se forma otra vez. Ahí baila que tú haces, una sola gozadera, para el rato va a aparecer, una sola gozadera, saliendo y me pido a conocer, una sola gozadera, en la esquina de la gozadera. ¡Baranquilla, una sola gozadera, carnaval! ¡Baranquilla, una sola gozadera, carnaval!